tal parece amigos tal parece y no cabe duda que el agua ya le está llegando a televisa una de las empresas de méxico que la mayoría de los mexicanos odiamos y repudiamos a emilio azcárraga ya ni el PRI lo salva su ineptitud su ineptitud después de 20 años de dirigir a televisa acabó por derrotarlo la historia de televisa es negra siempre manchada por la corrupción la impunidad y los asesinatos entre sus mismos familiares haber sido cómplice del PRI y sobre todo por haber fabricado a peña nieto y haber impulsado la candidatura de este corrupto le está costando al consorcio televisivo la caída de varias cabezas y de sus propios pilares después de ser un contrabandista de oro de pasar dinero ganado ilícitamente de los estados unidos a méxico y de sobornar a varias autoridades mexicanas para lograr sus objetivos emilio azcárraga vida urreta inició sus transmisiones de la xcw radio el 18 de septiembre de 1930 posteriormente en 1951 y a regañadientes del entonces presidente mexicano miguel alemán valdés emilio azcárraga logró obtener la segunda concesión televisiva logrando con esto el inicio de la fábrica de sueños de la fábrica de cantantes y porque no también la fábrica de políticos corruptos el 26 de marzo de 1955 surge telesistema mexicano una alianza entre los dueños de la primera y tercera concesión televisiva por cierto los únicos competidores de emilio azcárraga vida urreta de aquellos años el 23 de septiembre de 1972 muere emilio azcárraga vida urreta el león y queda a cargo de la televisora emilio azcárraga milmo el tigre dando inicio con el segundo heredero lo que hoy conocemos como grupo televisa emilio azcárraga milmo junto con jacobo sabduloski manipularon las noticias al antojo de los priistas sepultaron para siempre la información de los estudiantes asesinados en platelolco apoyaron las candidaturas presidenciales de todos aquellos políticos corruptos nacidos del pri acallaron y nunca hicieron públicas todas las envergüenzadas y bajezas priistas para emilio azcárraga milmo fue más importante el pri que el pueblo jodido a quien él le daba programación gratis fue más importante ser socio de lópez portillo y de salinas de gortari a quienes por cierto les vendió sus buenas prostitutas ficheras y telenoveleras al morir emilio azcárraga milmo de sida aunque oficialmente se dijo que murió de cáncer su hijo emilio azcárraga ya el más pendejo de la familia y quien por cierto no alcanzó ningún título felino tomó las riendas de televisa de una empresa que en venganza su padre dejó completamente endeudada con emilio azcárraga ya el ratón le vamos a llamar el ratón surgieron también los cuatro fantásticos esos sus muy amiguitos de parrandas de drogas y de estudios a medias juntos se dedicaron a liquidar a los pocos accionistas de la televisora y también a todos aquellos actores que en los grandes tiempos de televisa le dieron a ganar muchos millones a su amo el tigre juntos continuaron manipulando la información ahora en la voz de joaquín lópez dóriga de adela micha de lolita yalam y de todo ese grupo de malinformadores que hasta hoy siguen manipulando la información sin ideas para hacer una televisora con programación competitiva a las nuevas generaciones emilio azcárraga ya mejor prefirió venderse al pri vender sus prostitutas y robar al pueblo con sus obras de caridad disfrazadas de teletón presionado tal vez por el mismo gobierno y desde luego a su falta de inteligencia y capacidad el apestoso a cocaína dejará a partir del primero de enero de 2018 la dirección general de televisa en manos de quienes por varios años ya la dirigían para que nos hacemos pendejos me refiero a bernardo gómez y alfonso de angoitia televisa a pesar de su crisis a pesar de su mala reputación y a pesar de su mala programación sigue como muchos mexicanos creyendo en espejitos creyendo que vendrán tiempos mejores y creyendo que nuevamente el pueblo se volverá a tragar sus mentiras al parecer emilio azcárraga ya no se exiliará en eeuu como lo hizo su padre al contrario seguirá aguantando las humillaciones dirigiendo desde arriba a su desgarrado américa y también muy por debajito y a lo descarado como ya es costumbre de él seguirá haciendo tratos y recibiendo millones de sus amigos priistas hoy algunos mexicanos celebramos el fracaso televisivo de emilio azcárraga ya heredero de un imperio que desde hace algunos años va cayendo en picada como la misma roma un imperio que tal vez los siga salvando el pri para seguir imponiendo a sus presidentes corruptos ese partido político que por generaciones y gracias a televisa logró engañar y robar a todos los mexicanos y gracias a todos los mexicanos